El Hijo y el Espíritu Santo Que la paz del Señor esté en esta casa y con cada uno de ustedes Y con el Espíritu Queridos hermanos, dirijamos nuestra ferviente oración a Cristo Que quiso nacer de la Virgen María y habitó entre nosotros Para que se digne entrar en esta casa y bendecirla con su presencia Cristo el Señor esté aquí en medio de ustedes Fomente su caridad fraterna Participe de sus alegrías Y les consuele en sus tristezas Que ustedes guiados por la enseñanza y ejemplo de Cristo Procuren ante todo que esta nueva casa sea hogar de caridad Desde donde se difunda ampliamente la fragancia de Cristo Bien, buenas tardes para todos Felices y contentos de que ustedes nos estén acompañando en esta tarde inmemorable Para la comunidad de Caimito Específicamente para nuestro señor, el ejerciente Alfredo Gil Que es una persona muy conocida por todos ustedes Porque es una persona que transita a diario Que no conoce a Alfredo caminando ahí por esa carretera de Caimito Todos los días, a todas horas Ustedes han visto el cambio que en los últimos meses Pues ha dado el señor Alfredo Gracias por supuesto a un equipo de personas Que ha estado dando seguimiento a esta obra ¿Verdad? Es una obra social, es una obra humanitaria Mejor dicho Y nosotros pues nos sentimos muy contentos El hecho de que su estado de ánimo Su físico, su semblante Hasta ha cambiado Gracias a este seguimiento que se le ha estado dando No solamente a su persona Sino también a su casita Porque ya acabamos nosotros de venir De dar la bendición a este hogar Donde él habita Y donde él se siente feliz Nosotros, yo voy a hablar en nombre de Industria San Miguel Que hemos puesto un granito de arena Hemos colaborado Específicamente desde el área O el departamento que dirige el ingeniero Cislo Hanampa Que es responsabilidad social Pues se ha hecho un extraordinario trabajo Y se le ha dado seguimiento Pues a esta casita Que ustedes ya están viendo en imágenes Porque así se está la edita Y la verdad que Que es bueno Es bueno señores Porque cuando estamos en un techo Nosotros que lo tenemos Gracias a Papa Dios Sabemos lo que significa esto Entonces la empresa Pues ha querido hacer este aporte Y no solamente ese aporte Porque nosotros le damos seguimiento Digo nosotros Por instrucciones reitero Del ingeniero Cislo Hanampa A lo que es los medicamentos Que se le suministra al señor Alfredo Le damos seguimiento mensualmente Ahí estamos al pie de la letra Tanto Juana Que voy a llamar a Juana a continuación Que le va a hacer un relato Porque nosotros conocimos de este caso Cuando hablo de nosotros Hablo de la empresa Conocimos este caso A través de Juana Que es una joven Madre soltera De esta comunidad Que se ha encargado De focalizar Pues estos diferentes Decirle que me siento bendecida Por el señor Y cada día más Me voy a sentir bendecida Por el señor También decirle Que a través de la evangelización Que tiene la iglesia católica Casa por casa Conocí al señor Alfredo Giro El cual vivía En pobreza de calamidad extrema Ante esta realidad Dejé de indignada Y me propuse Contribuir Para mejorar Su vivienda Ya que En pleno siglo XXI Teníamos esta situación Así Aparentemente La mayoría de las personas Como que No miraban a su alrededor Pero gracias a Dios También a Industria San Miguel del Caribe Que colaboró bastante También a la gente De Calmito Mi comunidad querida Un abrazo Y un beso enorme A todos ustedes Que también apoyaron De una manera u otra Este trabajo También quería informarle Que se están realizando Otro trabajo Tenemos una persona Que ella es Sobreviviente De cáncer Yo me acerqué a la empresa Porque ella me pidió Que le ayudara A conseguir una madera Para construir Su casita Ella es de escasos recursos No tiene esposo Yo le dije Yo le dije que sí Que le iba a gestionar Eso Y gracias a Industria San Miguel Aprobaron Y hoy se le entregó Su madera ¿Quiere algo? Bueno, yo le doy Muchas gracias a Juana Primeramente a Juana Que hizo esta gestión Para que la empresa San Miguel de Caribe Me diera ese aporte Y gracias a ella Que lo conseguí Estoy muy agradecida Tanto de la empresa Como de Juana Entonces queremos agradecer Al empresario En Pati Rojas Porque fue la persona Que nos regaló ¿Verdad? Lo que vamos a degustar Ahorita Y por supuesto Acompañado Nicola Real Quiero aprovechar también aquí Atención niños Niños Atención Esta comunidad Está de fiestas patronales ¿Verdad? Sí Entonces la semana que viene Es toda De actividad Vamos a anunciarles Que día Para los chiquitines Tenemos una tarde de niños También aprobada Por Inducha San Miguel Ese ha sido el aporte De este año Para la comunidad Se aprobó Una tarde de niños Que van a tener payasos Van a tener los muñecos Con la real Van a disfrutar De palomitas De golosina De la tía Francis Y de muchas cosas más Así que Yo les voy a estar avisando Que día de esta semana Vamos a estar disfrutando Todos los chiquitines Aquí en el club De esta tarde de niños Gracias a cola real Hay que agradecer Señora Muchísimas De que ha colaborado Con esta casita Don Alfredo Que yo he sido Una persona Muy colaboradora Con el viejo Alfredo Al viejo Alfredo Tenido yo que cruzarlo Para poderlo Para poder llegar Al hospital General Santiago Rodríguez Cuantas veces He tenido que llevarlo Al médico Como ya aquí La comunidad Es testigo Y lo sabe Lo he hecho En la cola De zapasolita También en una ocasión Hice la misma obra Que la señora La señorita Juana Aquí De una vez Limpiarle la casita También apersonándome A la industria San Miguel del Caribe La cual hicimos posible En ese tiempo Sacarle Hasta la camita Que era de aquellos tiempos Y Me siento agradecida Por esta obra Que se ha hecho Por él Porque él Se la merece Yo le doy gracias A Inductra San Miguel del Caribe Por haber Hecho esa obra A Don Alfredo